Este es un 2011 Chevrolet Cruze. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen radio de satélite sin comerciales, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, y este vehículo tiene menos de 31 mil millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.